Está jugosísimo Natural 100% Eduardo Ponce ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eduardo Ponce Comemos bimbo natural 100% Pero si ha ido sin pan O un pan no si es natural Pero se pondrá duro No ¿Quieres pruebas? Todo natural Nada artificial Nuevo bimbo natural 100% 100% Para volver a comer con pan ¿Pruebas? No 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 No